Hola, buenas tardes. Me llamo Brandon Smith. Yo soy intérprete de español representando hoy para interpretar para el plan del servicio anual la versión revisada. Entonces hoy yo voy a revisar el plan del servicio anual revisado para 2024. Va a haber tiempo al final para hacer unas preguntitas al final de la presentación. Primero, yo quisiera revisar el motivo principal por todas de la revisión. En 2021, la legislación del Senado 5126 fue aprobada estableciendo el Acto del Compromiso Climático o CCA según la sigla en inglés, la cual había causado unas iniciativas ambientalistas significativas para reducir las emisiones de gas del estado por 95% para 2050. El año siguiente, en 2022, la elección legislativa 5975, conocido más como Move Ahead Washington o Adelante Washington, fue aprobada para dirigir unos fondos generados por el CCA. Notablemente, 55% del lucro del programa se dedicó a la cuenta de los programas de tránsito climático. Durante los últimos 16 años, el estado espera recoger 5,4 billones de renda. El Ban Franklin Transit va a tener beneficio con esa iniciativa que anticipa aproximadamente 112 millones como la renda operante durante el mismo periodo, que no requiere ninguno fondo que se conviene. La iniciativa 21-17, que va a aparecer en la urna de elección en noviembre, es una iniciativa de un grupo de acción de los ciudadanos que busca rechazar y acabar con la legislativa del CCA. Si pasado, el Ban Franklin Transit podría enfrentar unos cortes a los fondos tan rápido que diciembre de 2024, reduciendo los fondos operados por 5,4 millones anualmente, somando a 54 millones de dólares durante 10 años. Adicionalmente, se proyecta que los fondos del capital podrían disminuir por 22,7 millones de dólares durante el mismo periodo. Esto resultaría en reducciones al plan de servicio anual actual, potencialmente limitando cualquier servicio adicional después de 2024, y significaba mayormente impactando los planes de capital. Enfrentando con esa pérdida de fondos potencial, el personal de BFT propone a la Junta de Ejecutivos durante la última reunión dos opciones para el plan de servicio anual de 2024, o según la sigla de inglés, ASP. Aquí está un gráfico sobre las opciones del tránsito según los planes que busca hacer Ben Franklin Transit. La primera opción sería seguir adelante con el plan original aprobado en noviembre. La segunda opción sería un plan modificado que busca hacer lo siguiente. Primero que reduce la hora más movimentada de la ruta 10 por 30 minutos de servicio y mantiene el servicio actual en WVR. La ruta 110 sería removada todavía. La ruta 123 sería extendida, va a extender su ruta los domingos para ayudar con los problemas potenciales de OTP, y además proveer la cobertura para North Richland. Este cambio va a pasar en junio y no depende del QGTC. La ruta 123 será reavaliada durante el año entrante escolar de 2024 a 2025. La ruta 770 y 25 van a seguir como planeados. La ruta 50, que fue planeada para un servicio de 15 minutos los sábados, ahora fue reducido a un servicio de 30 minutos. La ruta 76 va a mantener su ruta actual. Sin embargo, se afirmó en la junta que extender la ruta 67 hasta Burns Road se necesita y esperamos implementarlo para junio de 2025. La implementación inicial se programó para junio de 2024, o sea, dentro de los días de ahora. Sin embargo, debido a los atrasos de construcción en el centro de tránsito de Queensgate, se atrasó hasta agosto. La primera opción, la opción 1, tuvo un costo anualizado inicial de aproximadamente $1.500.000, con un costo procalificado de junio de $500.000. La segunda opción, la opción 2, que es el plan modificado, el costo anualizado es de aproximadamente $442.000, con un costo de agosto que se prevé de aproximadamente $151.000. Junto con los cortes de fondos potenciales y la escasez de operadores, la junta sugiere que progresamos con la opción 2. Entonces, si podría ver acá en este mapa, este mapa es un gráfico que demuestra bien las rutas según el plan modificado, que sería la opción 2. Lo más importante es focar acá en la ruta azul aquí de la derecha, que sería la ruta 67. Con las líneas apuntadas acá, que son rojas, iban a ser las líneas extendidas, solo que según el plan modificado, esas extensiones no se van a hacer más. Aquí está un gráfico que demuestra cómo sería el layout del centro de tránsito de Queensgate. Sería algo como nunca antes y va a tener una función bien diferenciada y este plan se va a realizar para el 25 de agosto. Acá es un cronograma del plan de servicio anual de 2024. Comenzando que el PSA, según la sigla de español, fue publicado entre aproximadamente el 6 de octubre hasta el 9 de noviembre. Ahí había un periodo del comentario del público que había tenido unos eventos para el público de aproximadamente 3 eventos. Siguiendo, así tenía la adopción del PSA de 2024, donde había una audiencia final del público y una adopción para el 9 de noviembre. Ahí, el plan del servicio anual modificado fue publicado, el plan de 2024, lo digo, fue publicado aproximadamente entre mayo de 28 hasta el junio de 28. Ahí, la adopción del plan modificado del plan de 2024 va a ocurrir aproximadamente el 11 de julio. Ahí, la implementación modificada del plan del servicio anual de 2024 se implementa en agosto de 2024. Mirando adelante, lo más importante es focar en los planes de plazo largo, que sería buscar a través de un tercerizado que nos va a ayudar a nosotros para asegurar la seguridad y la eficacia de nuestro proyecto para el futuro. Acá, la ATP, que es una sigla en francés que prácticamente significa el desempeño a tiempo, que es una revisión comprensiva de todos los horarios para mejorar el servicio de desempeño a tiempo. Ahí, siguiendo con el plan de servicio anual de 2025, hay las rutas express o las rutas E67 y con las eficacias adicionales. El plan revisado del plan de 2024 busca modificar la ruta 10, la ruta 123 y la ruta 50. Busca también hacer una forma de reevaluación de la ruta 123. Si por acaso alguien tenga algunas preguntas, llegando aquí al final, muchas gracias por su atención. Si alguien por acaso tenga algunas preguntas, hay dos maneras de contactarnos. La primera es enviar un mensaje por clareo electrónico a customercomment.org. La segunda opción sería enviar un telefonema por teléfono al número siguiente, 509-735-5100. Nuevamente, 509-735-5100. Muchísimas gracias por su atención.